Es que me ha pasado de todo, Florencia. No, si falta algo, no sé, no, no, prefiero desaparecer, no estar aquí para no tener que soportarlo, no creo que pueda soportar otro golpe así de fuerte. ¿Desaparecer? ¿Te refieres a irte? Sí. Largarme de aquí. ¿Para dónde? No sé, México, Australia, cualquier lugar, no me importa, cualquier lugar fuera de este pueblo. ¿Qué pasó con Lucía? ¿Tú me creerías si yo te digo que no quiero volver a escuchar ese nombre nunca más en mi vida? ¿Pero tú ya hablaste con ella? Sí. ¿Y? Pues que lo que me dijo, lo que me dijo lo quiero olvidar para siempre. ¿Cuándo te piensas ir? Apenas salga de esta oficina. Ay, Simón, perdóname que te insista, pero ¿qué fue lo que te dijo Lucía? ¿Pero a ti quién te dijo que Lucía había hecho todo eso? Paulina. ¿Paulina te dijo que Lucía metió a un desconocido en la casa? Paulina me dijo que ella los vio juntos en la cama. Bueno, ¿y qué te dijo Lucía? Lucía dijo lo mismo. ¿Lucía te dijo lo mismo que Paulina? Sí. Ella me confirmó que lo que me había dicho Paulina era lo que había pasado. ¿Por qué nos están pasando todas estas desgracias? Yo también quisiera saber por qué. Es que esto parece una maldición, Simón. ¿Te das cuenta? Estamos rodeados de puros farsantes, de puros mentirosos. Es como si estuviéramos metidos en una madriguera de ratas. Lo peor de todo es que no podemos ni siquiera gritarle a todo el mundo que ya nos enteramos de la verdad. ¿Y por qué no podemos, Florencia? ¿Por qué no, Simón? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quitarles la máscara a todos? Sí, ¿qué más tenemos para perder? Mucho. No sé. ¿No será peor que no le hayamos dicho a nadie lo que oímos de Irene en esas grabaciones cuando la internaron en esa clínica? ¿A quién le podríamos contar? O sea, a mi papá. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Simón? ¿Por qué no? Por ahora no. Por ahora no hay nada que tú y yo podamos hacer. ¿Qué es lo que nos lo impide? ¿Qué es? Irene. ¿Y ella por qué? Porque tú y yo estamos protegiendo a Irene con nuestro silencio, Simón. Por eso. No sé, yo tengo que buscar un lugar muy lejano o algún lugar donde no tenga que recordar todo lo que ha pasado. ¿Lo dices en serio, Simón? Yo quisiera tener motivos fuertes para pedirte que te quedaras, pero creo que no los hay. No creas. Acompañarte, no dejarte sola, para mí es una razón muy poderosa. No te puedo negar que preferiría que te quedaras cerca de mí. Pero no se puede, Simón. Creo que la única forma de que tú y yo estemos a salvo es que no estemos cerca. Pero, ¿y Marco Vieira no te había insistido en que Paulina no tiene nada que ver en la desaparición de Irene? No podemos confiar en nada, Simón. No se trata únicamente de la seguridad de Irene. Ay, Simón, me acabo de enterar de que Renato fue cómplice con Paulina de una estafa hace muchos años. ¿Te imaginas cómo me siento? No, no es solamente eso. Hace un tiempo, ¿te acuerdas cuando la desaparición de los dos millones de dólares de las cuentas de Prolaza? Paulina dijo que Renato se los había robado. Y fue Paulina la que después de la noche a la mañana se encargó de demostrar que Renato era inocente. Ay, Simón, todo esto es demasiado truculento. Esto parece apenas el comienzo de una cantidad de engaños que tú y yo desconocemos. Y si además de todo lo que sabemos también resulta ser cierto lo que sospechamos de Paulina, todos estaríamos en peligro entonces. Sí. Y hay todavía mucho más que tú no sabes. ¿Más? Se trata de nuestro papá, Simón.